Un empresario logró recuperar su camión que fue robada en la ciudad de Chimbote gracias al GPS y el dron. El valiente hombre pudo dar con la ubicación de su unidad vehicular a los delincuentes, modificaron el aspecto de transportes de carga pesada para que pase desapercibido. Rafael Minay es un hombre de 41 años que gracias a su penasidad pudo recuperar su camión que fue robado la mañana de este último jueves en Chimbote. Según el empresario, su chofer fue amenazado por dos supuestos estibadores que lo obligaron a bajar de la unidad vehicular. Sí, mira, el día de ayer, más o menos eso de las 10 y media, 11 de la mañana, el carro ha sido robado en Santa, ha sido en Cruz de Tambo Real, que al chofer lo llevaron a la chacra a cargar y en ese momento los supuestos estibadores han subido el carro y eso es lo que le han puesto el revólver al chofer y le han bajado del carro, ¿no? Y en ese transcurso ha sido las 10, 11 de la mañana por semana, 10 y media, 11. Nosotros hasta ahí no sabíamos, porque entraba la chacra y ya no más se monitoreó nada, porque el carro tenía GPS. Minaya en compañía de su hijo y un familiar más decidieron venir a Trujillo desde Lima y gracias al GPS pudieron localizar al vehículo que en un primer momento se encontraba en noche. Sin embargo, el sistema fue apagado a la madrugada de su último viernes. Y en la mañana hemos contratado un ron y que hemos estado buscando en esa parte donde mandaba el GPS. Al ver que en esa parte no hubo nada, hemos empezado a salir para otras cocheras que se hagan, ¿no? Y nosotros hemos visualizado la unidad, era de color rojo y la unidad ya está pintada en color blanco. Más o menos cuando nosotros hemos visto las características, un noventa y tanto por ciento, nosotros dijimos, no, esta es la unidad que está transformada. Bueno, en ese momento hemos pedido este apoyo policial, bueno, en transcurso del camino que la policía estaba, nosotros nos salimos de acá del lugar y en ese momento el carro salió del taller. Por eso es que la intervención ya fue en la calle. Con el tron puesto en funcionamiento pudieron observar que se encontraba un camión de similares características en un multicerre en la organización Mancosto. Luego de unos minutos de seguimiento se percataron que saliera el local. Y fue en la intersección de los laureles con 12 de noviembre en Florencia de Mora, que Minal y el compañero interceptaron a un ciudadano venezolano que manejaba el vehículo. ¡Están robando! ¿Qué ha pasado? ¡Los medidores lo están robando! ¡Revisan a su mochila! ¡Policía, policía, policía! ¡Está en el cierre, está en el cierre! ¡Está en el cierre! ¡Está en el cierre! ¡Está en el cierre, weón! ¡Está en el cierre! ¡Achelo, achelo, achelo! ¡Achelo, achelo! Tras ello en compañía de la unidad de prevención e investigación de robo de vehículos, acudieron al multiservice, en donde se hallaron los accesorios del camión que habían sido retirados con la finalidad de transformarlo, así como también más piezas robadas de otras unidades. Vamos a investigar dos delitos. La calificación jurídica de la fiscalía. Nosotros vamos a ver por elito de receptación y contra la fe pública, por la placa y por el vehículo. A las personas que se encuentran acá, ya están en marcha delito de receptación, porque están guardando, escondiendo vehículos. Por lo pronto, como les expliqué, la cabina que está robada. Y tenemos otro vehículo que están modificando. Ya hemos determinado, pericialmente, que el vehículo se encuentra requisitoriado por una orden judicial. Pero, la cabina que está ahí, no le pertenece. Toda vez que la plaqueta está erradicada, y la cabina original está montada sobre otro vehículo, totalmente desmantelada. Fueron en total 12 detenidos, 7 extranjeros y 5 peruanos, por estar presuntamente involucrados en actos ilícitos, quienes tendrán que responder ante la justicia. Por otro lado, el señor Minaya manifestó que no es la primera vez que le sucede algo similar. Sin embargo, en esta oportunidad, pudo recuperar lo que tanto esfuerzo le costó adquirir. Bien, y el biólogo Carlos Quirós informó que la presencia de los oleajes anómalos continuará y se estima que la intensidad se incremente.